Perfecto, ya. Johnny, tremendo cierre de partido, teníamos sometidos a Qatar en la contra, nos hicieron el segundo, ¿cómo valoras lo que hizo Honduras en este juego? Tuvimos una gran entrega durante el partido, creo que el primer tiempo no fue muy bueno de parte de nosotros, nos faltó un poco más de intensidad, intensidad que sí tuvimos en el segundo tiempo, pero bueno, no nos alcanzó y ellos en una contra logran el segundo gol. Difícil momento para Honduras por las lesiones, las pérdidas, Maynor en el primer tiempo, Kioto también, ¿cómo valoras esto en la selección, en el estado anímico para los cuartos de final? Anímicamente tenemos que fortalecernos, tenemos que ser cada vez más fuertes, creo que eso nos tiene que unir más, porque de una u otra forma toda la situación que hemos tenido dentro del grupo, COVID y todas estas situaciones de las lesiones, nos merman, de verdad que nos merman, pero tenemos que hacernos un solo grupo, un solo nudo y sacarlo adelante. A pesar de eso se apoyó hasta el final, ¿no? La afición en Houston se portó maravillosamente durante los tres partidos en esta fase de grupos. No, inmensamente, ellos creo que agradecerles por el apoyo, abarrotaron cada uno de los partidos a nuestro favor, nos apoyaron durante los 90 minutos, lo sentimos, y bueno, era ese calor de la afición que necesitábamos y que agradecemos. México, México es el adversario, lo enfrentamos hace algunos días por un partido amistoso, ¿qué esperar para este partido en cuartos de final de la Copa Oro? Algo similar, sabemos por el estilo de juego de ellos, la posesión, el manejo de balón, independientemente del rival que tienen enfrente, siempre lo hacen, así que sabemos que eso va a haber que trabajarlo muy bien, va a haber que manejarlo muy bien durante estos cortos días que hay de recuperación, recuperar al máximo el grupo que hay, y bueno, poner en Dios a cada uno de los compañeros que están lesionados. Un mensaje para todos los catrachos que están viéndonos en estos momentos, Johnny. Agradecerles a todos los que están en el estadio, los que están en casa, viéndonos a todas nuestras familias, cada familia representada aquí creo que la hemos representado bien, también, lástima, creo que no era el resultado que esperábamos nosotros tampoco, pero bueno, así es el fútbol. Gracias, Johnny. Gracias.